Kaeli, Kaeli, ¿qué has hecho esta vez? ¿Estabas en tu mejor momento? ¿Lo estabas haciendo bien? Quiero decir, tenías la credibilidad por encima de máximos insospechados Y de repente, haces esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Realmente? ¿Por qué? ¿Por ganar unas cuantas visitas? ¿Por qué viste que te funciona la primera vez y no tienes que hacerlo otra vez? No lo comprendo Para quien no esté informado del tema, todavía no se ha entrado en unos varios dramas del año pasado Yo, incluso sin caerme bien Kaeli, hice varios vídeos Defendiéndola y atacando a Yao Cabrera Porque a pesar de que yo me llevaba antes bien con Yao Cabrera Y no me caía bien Kaeli, decidí defender a Kaeli igualmente Ya que me parecía que tenía mucha más credibilidad las cosas que decía Y mientras que Yao Cabrera hacía una serie de gilipolleces sin sentido Que me quedé como... Estás insultando a la inteligencia básica Pero ha terminado el año y me he quedado tipo... Kaeli, ¿qué haces con tu vida? De verdad Lo mismo que tenía la credibilidad por las nubes en la anterior acusación que hizo En esta me parece sumamente ridículo lo que ha hecho Porque resulta que al parecer ha estado a punto de ser violicionada por un amigo En el garaje de su casa lo tiene grabado con cámaras Pero ella dice que no va a denunciar Preferible denunciar por Instagram Es impresionante Vamos a verlo porque de verdad me ha llegado a cabrear profundamente la tontería que ha alcanzado a hacer Y aparte que me parece un ejemplo nefasto Para cualquier persona que sufra algo lo más mínimamente similar Y honestamente a más vais viendo las declaraciones que va diciendo Más te quedas como... Eres una falsa Es que eres una falsa Es nivel Pautips Ok, está bien Está bien Está bien Vais a ver por qué es De verdad me hace sentir hasta culpable por haberla defendido A pesar de que sigo pensando que en el anterior caso tiene mucha credibilidad Pero en este es... Ridículo En este texto empieza con un texto, ¿vale? Y después es ella hablando a la cámara Ella hablando a la cámara es incluso peor que el texto Vais a alucinar, os lo juro Pero vamos a ir primero por el principio Hoy publica lo siguiente Ya basta Como si fuera un titular de las noticias Definitivamente lo que hace es cuando estaba a punto de ser violicionada por un amigo Es publicar esto en plan Ya basta Ya basta amigos míos Dejad de intentar violicionarme Violines Ayer salí con una persona que creía que era especial para mí Era espacial para mí Era un alien que me quería meter su sonda anal Hoy la pienso como la persona más asquerosa del mundo Junto con otros Que desgraciadamente me tocó vivir experiencias este año que ya saben O sea Vamos a analizar esto Dice que esa persona que era especial para ella ¿A qué clase de personas consideras tú especiales? Quiero decir Yao Cabrera ya llamaba la atención Lo tóxico que podía alcanzar a ser Y me estás diciendo que consideras especial A otra persona diferente más Que está al mismo nivel Y no has aprendido todavía ya A detectar ese tipo de personas Pero bueno Todo el mundo puede tener un fallo a la hora de detectar A todos nos ha pasado de volver a elegir de nuevo a la gente tóxica otra vez Pero quiero que os fijéis que la compara con el caso Que incluso intentaron meterle cosas en la bebida ¿Vale? Porque es muy fuerte eso Y sigue Este idiota de ahora trató de aprovecharse de mí En el sentido que a pesar de decirle que no Él me detuvo con su fuerza Y estuve a punto de hacer algo Que me hubiera dejado marcada de por vida Me tenía detenida Y yo sin poder quitarlo de encima de mí Es decir Está describiendo básicamente a un violín No una flauta ni una guitarra No, no, no Un violín con todas las de la ley Lo cual surge en varias dudas en la historia Y es que analizadlo bien Porque si ella dice que era una persona especial para ella Supongo que se refiere en el ámbito romántico Es decir, que igual ella ya estaba dispuesta a hacer cosas con esa persona Así que esa persona de verdad, ese tío Debería ser un auténtico violín Con, vamos, un violín gigantesco Para ella quererse apartar Y decir que estuvo a punto de abusar de ella Teniendo en cuenta que ella quería hacerlo Algo nivel lo que le pasó con Yao por lo menos Le gritaba que no lo hiciera Aquí es donde la historia se pone un poco absurda Y él se burlaba de mí Haciéndome sentir que estaba loca ¿Qué? Al final se quitó Y después de rogarle que no lo hiciera Que me soltara Vamos a entender una cosa ¿No suena un poco esto como De película? Es decir, él la está agarrando Y está diciendo ¡No, por favor, suéltame! Y él mientras tanto está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás loca! ¡Estoy a punto de violarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un violín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, por favor, suéltame! ¿Tiene algo de sentido esta historia? No sé si para vosotros Si para mí por lo menos No tiene ningún tipo de sentido Quiero decir Si es alguien que sabe Que está a punto de cometer actos De violinciación Bendita desmordización ¿Por qué iba a estarle diciendo a ella Que está loca? Si él sabe perfectamente Que intenta abusar de ella No sé si me entendéis un poco el tema ¿Por qué exactamente un abusador Iba a decirte ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loca! ¡Pero voy a intentar hacerlo, eh! ¡Pero estás loca! ¡Ja, ja! No intento hacer nada ¡Pero lo voy a hacer! ¡Qué coño! Y ojo porque resulta que al final Se quitó después de rogarle Que no lo hiciera O sea, que no lo hiciera Directamente está hablando De que iba a abusar de ella directamente Pero resulta Que ese asqueroso Que está al mismo nivel Que gente que intentó Drogarla en la bebida Al parecer es asqueroso Solo por rogarle Que la dejara Al final la soltó ¿Qué me estás contando? Aún no puedo creer Que esto pasó Ni mucho menos Que la persona que lo hizo Era tan especial para mí De nuevo Alguien en quien confié Me lastima ¡Uy! ¡Qué drama, por favor! Sé que tú que lo hiciste Leerás esto Y quiero que sepas Que eres ¡Un asco de persona! No te atrevas a acercarte a mí Que tengo pruebas ¡Que tengo pruebas! En mi cámara de seguridad De cómo te decía que no Y tú me detenías Forzándome Eres un asco Maldito enfermo Déjame Volver a recapitular Un poco aquí Acaba de decir Que tiene Putas Pruebas Pruebas De un intento De Violinción Y que en lugar En lugar De denunciarle O ir a la policía Porque esa persona Automáticamente entraría En la cárcel Con esas supuestas pruebas Lo que hace es Publicarlo en Instagram En una stories De mierda Diciendo ¡Es un asco de persona! ¡Uy! ¡Otra vez me pasa lo mismo! Primero de todo Cuando ella denunció El caso de Yao Dijo claramente Que ella no tenía pruebas De nada Y que entonces Por eso no podía denunciar Y todos dijimos Ah, vale, sí, es verdad Tiene coherencia Lo que dices No del todo Pero algo de coherencia Tiene que tú pienses Que eso es así Que igualmente Puedes denunciar igualmente Aunque no tenga pruebas Ya lo dije en mi anterior vídeo Sobre este caso Y es que aunque tú No tengas pruebas Da igual Si hubiera denunciado Se hubiera hecho una investigación Al respecto Y a lo mejor hubieran encontrado Droga en la casa O vete tú a saber Pero me estás diciendo Kaeli Kaeli Por favor Concéntrate Que aquí tienes Pruebas Y lo que haces es Usarlo para poner Puta Stories de mierda ¿Qué cojones? Kaeli De verdad Me estás haciendo Sentir ofendido Por haberte dado Credibilidad ¿Qué coño? Pero ya dejando de lado Su hipocresía Barata y ridícula Hay otro punto Que me mosquea todavía más Y es el hecho De el ejemplo Que está dando a la gente El ejemplo Que está dando A sus seguidores Y sus seguidoras Es Si alguien te intenta Abusar de ti Públicalo en Instagram Para ganar seguidores Eh pero Eso de denunciar Aunque tengas pruebas Mejor no eh Públicalo en Instagram Que es como más Guay Más divertido ¿Verdad? Y ahora vamos a ver Las cosas que dijo Porque son incluso Todavía más impresionantes Que la tontería de texto Ya que vais a ver Que su actitud Es patética De verdad Escuchad No sé Ya ni qué decir Al respecto De lo que escribí Solo quiero Que sepan Que estoy bien O sea Que me vean Que realmente estoy bien Esto No sé a vosotros Pero a mí me suena Un poquito en plan de Uy He publicado una story Que se me dio de las manos Todo el mundo está preguntándome Así que Voy a decir Ey no chicos Que estoy bien It's a prank bro Porque es tipo ¿Quién está bien Después de que Una persona Súper especial Intente abusar de ti? ¿Qué cojones? ¿Quién está súper bien? ¿Quién dice? Ey no chicos Que estoy súper bien ¿Saben? O sea Estoy bien Solo quería grabarme Para que digan que Que estoy bien Después de que intenten Hacerme una violinción Uy Maldita desmonitización Tengo muchísimo coraje O sea Pero Coraje Inmenso Estoy muy enfadada ¿Sabes? O sea Estoy increíblemente Enfadada ¿Sabes? O sea De verdad chicos Estoy Súper enfadada Tengo coraje Inmenso ¿Están viéndome? Tengo Que falsa De verdad Soy el único que ve Lo increíblemente falsa Que puede alcanzar A ser en este momento Me causa verdadera Ascopena Eso que estoy viendo Aquí ahora mismo Después de relatar Un caso De supuestos abusos Por parte de alguien Súper especial Que le agarró Con toda su fuerza Y le dijo Oh Estás loca Después de eso Ella publica Un stories Lo primero que hace Es decir Estoy bien Estoy bien Pero Ay es que Estoy tan enfadada ¿Cómo me pasan estas cosas a mí? Estoy súper enfadada ¿Qué coño? Shock de que No puedo creer Que esto haya pasado No puedo creer Que la persona que lo hizo Sea la persona que lo hizo Si ustedes supieran Quien es Que eran de que También se shockerían Porque pues si Lo conocen también Y bastante Y se ríe 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 Me impresiona Me impresiona De esta mujer Demasiado O sea Ha estado Es que Fijaos la puta cara Es que Quiero que veáis Porque no es que Le haya congelado En un frame concreto En plan de Ay Dalas Es que estás manipulando Es información concreta No, no Dice Y créeme que lo conocen Lo conocen también Y bastante Y bastante Es una persona que hasta Se ha reído No estoy manipulando el clip Literalmente se ha reído Después de hablar De su supuesto abusador Coge y se parte el culo Y dice Lo conocen y bastante Dos posibilidades Una Está mintiendo flagrantemente No existe esa persona Es alimentado todo de arriba abajo O dos Y lo encuentro incluso menos probable Realmente tuvo algún tipo de discusión Con alguien Que no le gustó Y ella lo ha exagerado Todo muchísimo Para decir Ay si intentó abusar de mi Aaaaaa Pero a estas alturas Sinceramente veo más probable Lo primero Que se lo estoy inventando todo Por seguidores básicamente Por ganar más visitas Yo fui la primera persona Que descartó por completo Esta teoría Que mucha gente está diciendo De Ay no si Porque Kaeli está haciendo Lo de Yao por fama Y no se que No se cuantos Cierto es que le cayó Muchísima fama Porque su canal Estaba muertísimo Pero no considero Que o no consideré En ese momento Por lo menos En ningún momento La posibilidad De que lo estuviera haciendo Por fama Por los motivos Que ya dije Tenía mucha consistencia Su historia No veía nada incoherente En las cosas que decía Exceptuando algunos puntos Pero esto Esto Señores Esto Si que Es puramente Por tener seguidores Pues yo creo Que simplemente Kaeli dijo Me funcionó una vez Lo de decir Que me estuvieron a punto De abusarme Y a partir de ahora Se va a convertir En la mujer De los abusos Como su video Tiene más de 10 millones De visitas Y consigo tantísimos Miles de suscriptores nuevos Pues está intentando Repetir la fórmula Como yo con mis series De yo era amigo de Y la ballena azul Y todas estas mierdas Pues lo mismo hace ella Solo que lo de ella Es mucho más grave En fin Vamos a seguir viendo esta mierda Porque me impresiona realmente Que se ría Que se ría Después de decir Que estuvieron a punto De abusar de ella Impresionante También Y bastante Y bastante Es una persona Que hasta conoce A mi familia Mi papá me vino a visitar Y literal Vino a traerme una cosa A mi casa Y mi papá salió Lo saludó O sea Que maldita persona Tan asquerosamente Enferma Tienes que ser Para O sea Literal para hacer algo así Después de Que asco Que asco Yo solamente Ya lo veo Como otra persona más En mi vida Que Que Cayó tan bajo O más bien Demostró Lo que en realidad es Y estoy más bien feliz De eso Para no volver a Hablarle a esta persona En la ¿Estás diciéndome Que estás feliz De que esa persona Haya demostrado ser Un abusador Y que estuviera a punto De hacerte un violín? ¿De verdad Me estás diciendo eso, Kaeli? ¿Tú te piensas Que yo soy Gilipollas? Al parecer Sí, hay mucha gente Que la ha creído Porque realmente La gente No se para En analizar Estas cosas Tan increíblemente Absurdas Pero ¿Qué cojones? ¿De verdad ¿Qué cojones Me estás contando? Estoy en a punto De un violín Hacerte una violínción Y tú ¿Estás feliz? Estoy feliz De que esa persona Haya demostrado Que es un violador Estoy muy feliz Porque así no le hablo más Y no le voy a denunciar Voy a hacer Hacer un stories En Instagram ¿Qué coño? Si analizamos un poco Su historia de mierda Que se pone a decir aquí Dice que esa persona Saludó a su padre Y que después Intentó cometer actos Contra ella Una persona Que me imagino Que es de Los Ángeles Porque imagino Que esto ocurrió En Estados Unidos ¿Me estás diciendo Que un violín Va a intentar Abusar de ti Después de haber saludado A tu padre Con tu padre En la casa? ¿Qué coño? Incluso si esa historia Ha ocurrido de verdad Suena un poquito más A que si ocurrió algo A lo mejor es que el chico Intentó besarla Y ella le hizo la cobra Y el otro Intentó seguir besándola ¿Yo qué sé? No tengo ni idea Porque os digo Incluso dudo Que esto haya sucedido de verdad Pero si ha sucedido de verdad Lo único que me cuadra Con la tontería de historia Que está contando Es eso que os digo Pero vamos Eso de que esté feliz De que haya demostrado Ser un violín Flipo Hablarle a esta persona En la vida O sea Es un asco de persona O sea Fijaos eh Porque la tía se plantea Incluso El No le voy a volver a hablar En la vida Como si Como si fueras Siquiera A sopesar la idea De hablarle a una persona Que estuvo a punto De abusar de ti ¿Qué cojones? Dejadme que os explique Si tú acabas de vivir Una experiencia tan traumática Como que alguien Ha intentado abusar de ti Lo último que se te pasa A comentar por la cabeza Es Es que no le voy a volver a hablar En mi vida Porque es obvio Es básico No hace falta ni resaltar Algo tan Últimamente evidente Obviamente no le vas a volver a hablar A alguien que ha intentado Abusar de ti ¿Qué sentido? Ya en serio Ya estoy Estoy harta Estoy cansada Estoy En shock De que no puedo creer Que haya Tanta gente Tan Asquerosa Y enferma Y al parecer Toda esa gente Te las encuentras tú En el mismo año ¿Qué coño? O sea Lo bueno es que este año Ya se acaba Y esperemos que el próximo año Todo este Asco Estuvieron a punto De abusar de ti Un violín Y dices Pero bueno Este año se acaba Así que no olviden suscribirse Chicos Suscribanse al canal Kaeli Estuve a punto De ser abusada Y pero da igual Porque este año Se termina ¿Qué cojones? Kaeli ¿Qué cojones? Gente se aleje De la familia Kaeliker Porque de ninguno De ustedes Te asco De gente Se aleje De la familia Kaeliker ¿Por qué? Wow O sea Literalmente He dicho lo de Suscribirse al canal Pero lo he dicho de broma No sabía que automáticamente Iba a básicamente Hacer una referencia A sus suscriptores Literalmente No he editado el clip ¿Eh? Toda este asco De gente Se aleje De la familia Kaeliker Porque de ninguno De ustedes Les debe de pasar Algo así Nadie se merece Algo así Literalmente Después de decir Que estuvo a punto De ser abusada Lo siguiente que hace Es decir Que esta gente Se aleje de la familia Kaeliker Kaeliker Son sus suscriptores ¿Vale? He hecho una parodia Exagerando Una tontería Que no me esperaba Que fuera a decir Pero realmente Ha alcanzado a ser Tan patética De decir un comentario Sobre sus suscriptores Justo después De hablar de que estuvo A punto de ser abusada Eres una parodia De ti misma Kaeli De verdad He intentado hacer Una parodia de ti Pero tú misma Pero tú misma Te has superado Wow Y pues ya Saber Prestarle más atención A las señales Porque yo pensaba Lo bien Si hubo señales Que debía alejarme Desde antes De esta persona Y no las escuché Y pudo haber sido Demasiado tarde Así que escuchen Neta Escuchen las señales Pero Escuchen las señales ¿Qué? Pensaba que era Ver las señales No escucharlas Bueno da igual Gracias por sus mensajes Skylikers Y ya estoy bien ¿Ok? Y pues ya Gracias por sus mensajes Skylikers No olviden suscribirse Y seguirme Algo que quiero aclarar Es que No esperen Que vaya a llorar O Subir historias Siguientes Tristes Y además O sea No Ya Punto y aparte Yo ya no No voy a llorar más Por gente Asquerosa Enferma Que no valga la pena No me va No me van a derrotar Ni hoy Ni nunca Y más bien Ya Familia Skylikers Vamos a seguir Sonriendo Como siempre Así que esperen Puras cosas Felices Y que esos Malditos Asquerosos Gente enferma En la vida Lo tendrán que pagar De alguna manera Pero no Derrotándonos Nunca Skylikers Nunca Literalmente Lo que hace Es hacer constantemente Referencia a sus suscriptores Es una falta de respeto Esto eh Realmente me cabrea Honestamente Lo putamente patético Que pueda alcanzar A ser esto Además de que se molesta En tomarse el tiempo De hacerse puñeteros Zooms En la cara En plan Porque para nada Es un tema serio Que estuvieran a punto De abusar de ti Encima Tú le haces putos Zooms en la cara En plan de Oh porque esta gente Oh tiene que Oh se Espero que sale gente De nuestros suscriptores Oh Wow Y lo siguiente que hace Es un puñetero comentario De Nunca nos podrán derrotar Que Que Wow Que clase de comentario Es ese Fuiste tú la única Que estuvo a punto De sufrir abusos Supuestamente Y te puedes hablar De que Nunca podrán derrotar A tus suscriptores Que coño Wow Nunca Maldito enfermo Asqueroso Penoso De verdad Penoso Penosísimo Y por último esta historia Por cierto Sé que verás esto Y quiero que sepas Que si apareces en mi casa Por un segundo Llamaré al 911 Al instante Para denunciarte Y que te lleven detenido Con el video que tengo De las cámaras de seguridad En donde se ve Como me tenías detenida Forzándome Y yo gritándote Que me soltaras Que Hay tantas gilipolleces aquí Primero de todo No se denuncia Llamando al 911 El 911 Es para emergencias Puedes denunciar Bien sea a través De un abogado O bien sea yendo A la policía Pero el 911 No es No es para denunciar Y luego Que te lleven detenido Que cojones Que cojones En principio No se lo llevarían detenido A no ser que hubiera Una orden de alejamiento Contra ti O bien que en ese momento Hubiese algún tipo de violencia Si lo quisiera Ya sería Enseñar a la policía Un vídeo De como él Está forzándola Que ya dudo Hasta que exista ese vídeo Como muchos Le preguntarían a ella Si quiere poner una denuncia Y entonces Ahí va a ir a la comisaría Para poner esa denuncia Pero llevárselo detenido Así por toda la cara Es extremadamente improbable Pero bueno da igual Porque siquiera Estamos analizando Esta basura de historia Cuando esto es Auténtica enfermedad Fijaos esto eh Quiero que lo volváis a ver En el final Nunca Nunca Maldito enfermo Asqueroso Esta parte final Es mi favorita Pero no Derrotándonos Nunca Kailikers Nunca Nunca Maldito enfermo Asqueroso Demasiado Demasiado falso Demasiado patético Todo lo que dice Espero que estéis de acuerdo Conmigo Porque definitivamente Es increíblemente patético No sabéis el nivel De asquerosidad Que siento ahora mismo Sobre todo después De haberla defendido En vídeos anteriores Ver como está Usando esta mierda Incluso aunque sea verdad Esta mierda Que lo dudo infinito Lo que está haciendo Es volver a montar Otro drama Penoso Para ganar seguidores Y mentirar todo el rato Suscriptores Nunca los derrotarán Kailikers Nunca los derrotarán Nunca Wow Si eres tú De los abusos En fin De cual Espero que gustara este vídeo De como alguien Se puede Volver tan Codicioso Que decide tirar Totalmente por la borda Cualquier tipo de credibilidad Que ganó Con su anterior vídeo Porque necesita Ese Necesito llamar más la atención Necesito más seguidores Demasiado codiciosa Puedes alcanzar a ser Kailikers Todos te creímos La grandísima mayoría de gente Dijo Si tiene Tiene credibilidad Lo que dijo Kailikers Tiene más credibilidad Que Yao Tienes razón Kailikers Y ahora lo que has demostrado Es tú misma Ni siquiera tú contra otra Tercera persona Tú solita Que has bajado la credibilidad Bajo mínimos Patéticos No solo por la historia Que es una historia Puta Siete penosa Sino por el ejemplo De mierda que das Y por tu actitud Ridícula Riéndote Y diciendo Estoy feliz Estoy feliz de que hayas demostrado Ser un violín Porque me encanta Descubrir que la gente Son violines No te voy a hablar Nunca más Ridículo Wow No olvidéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Si os gustó Para ver Que realmente Kailikers Es una auténtica decepción No puede alguien alcanzar A ser tan codiciosa Para tirar por la borda Cualquier tipo de credibilidad Futura que pueda tener Por tener que armar Este pari peri Ridículo Para ganar unos cuantos seguidores Si os gustó el vídeo Y queréis que critique cosas próximamente No olvidéis Decidme en los comentarios Que queréis que revise próximamente Ya que por cierto Dallas Review Significa Dallas Critica Para la gente que dice Ay Dallas Es que criticas mucho El canal se llama literalmente Dallas Critica ¿Qué queréis que haga en este canal? Si no es criticar Estoy haciendo una promoción Y es que solo por suscribirte Automáticamente Te compro un pasaje Para ir a Marte Porque en principio Iremos a Marte En el 2025 O eso dicen Y estoy pensando Montar nuestro propio país Y colonia En Marte Ya estoy pensando En como dividir los territorios Y lo llamaremos Pambilandia Espero que os encante A mi me está encantando la idea Estoy trabajando Codo con codo Con Elon Musk Para poder llevar a cabo esta idea Así que no olvides suscribirte Para ser de los primeros ciudadanos De Pambilandia Y así sin más Como siempre Hasta mañana ¡Vamos que estás ya!